Hoy aprenderás cómo crear contenido para redes sociales de modo totalmente automático, a partir de una base de datos, con ChatGPT y Photoshop o Canva. Y este no es el típico vídeo de cómo crear mil posts genéricos en 10 minutos. Hoy te voy a enseñar cómo crear contenido de calidad automáticamente que sea relevante y se ajuste a tu marca y tu discurso. Hoy te voy a explicar cómo crear contenido de modo automático bien. Es decir, que además de fácil y rápido, te permita crear contenido útil y de calidad, porque te explicaré en detalle el método que nos ha permitido crecer en YouTube, LinkedIn, Instagram y TikTok. ¡Dentro vídeo! Y una buena idea si quieres apostar por una estrategia de marca y comunicación en redes sociales es tener una página web propia donde tú tengas todo el control. Si estás pensando en crearla, recuerda que es importante alojarla en un hosting de la mejor calidad. Hostinger, patrocinador de este vídeo, te ofrece, además del mejor servicio, la posibilidad de crear tu página web con inteligencia artificial en un clic, una promoción de contratación con precios muy económicos y además puedes conseguir un descuento adicional por seguir este canal. Por ejemplo, el plan recomendado, el plan empresarial. Por solo 3,99 euros al mes, incluye posibilidad de alojar hasta 100 páginas web, 200 gigas de espacio, dominio, además de la posibilidad de crear tu web con su editor de inteligencia artificial. ¿Cómo puedes conseguir un descuento adicional? De la siguiente manera, añade el plan al carro de la compra y elige el periodo de contratación. Contratar por más tiempo reduce el precio y mejora las condiciones de renovación. Si no estás seguro de si el proyecto es a largo plazo, te recomiendo que contrates por 12 meses. Cuando lo tengas todo listo, aplica el siguiente código de cupón para obtener un descuento adicional y paga 65,21 euros por un año IVA incluido. Y listo, ya puedes acceder a tu panel de Hostinger para crear tu página web con inteligencia artificial en apenas un clic. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo automatizar la producción de contenido para redes sociales con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero en este punto voy a hacer un inciso y voy a ser muy claro. Aunque técnicamente es posible llegar a automatizar el 100% de la producción de contenido para redes sociales con inteligencia artificial, de modo que nosotros casi no tengamos que intervenir en el proceso, a la práctica esto creo que no es muy buena idea porque el contenido que se generaría sería, por un lado, genérico y por el otro lado seguramente de una calidad bastante mediocre. Sin embargo, sí que es muy interesante saber que en determinadas circunstancias automatizar la producción de contenido para tus redes sociales con inteligencia artificial puede llegar a ser muy interesante. En este punto, yo creo que es muy interesante saber que en redes sociales hay muchas, pero que en realidad los creadores de contenido, si queremos progresar en alguna, tenemos que seleccionarla y entender que habrá una red social principal, un canal principal donde nos vamos a comunicar con nuestra audiencia. En mi caso, este canal empezó siendo LinkedIn y poco a poco migró a YouTube y en estos momentos el canal principal, sin ninguna duda, es YouTube. En estos canales, la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear contenido, pero, sin embargo, su rol será más de asistente. Es decir, nos puede ayudar a redactar mejor los guiones, a hacer brainstorming, a procesar información para entender puntos relevantes que quizá queramos procesar, asimilar e incluir en nuestro contenido, pero nunca será su función principal generar el contenido, ni redactar los guiones, ni crear los visuales, ni absolutamente nada de esto. Simplemente será un asistente para la preproducción. Y de todo este rol de la inteligencia artificial para crear contenido en redes sociales, ya os hablé hace un tiempo en este vídeo que os dejo aquí. Sin embargo, como vosotros sabréis, hay muchas redes sociales y para llegar a una audiencia amplia, muchas veces no se tiene que tener presencia en varios canales, pero es físicamente imposible tener tiempo para producir contenido para todos estos canales. Y es aquí donde la automatización de contenido con inteligencia artificial puede ser realmente muy útil para transformar el contenido que tenemos en nuestro canal principal en piezas de contenido para nuestros canales secundarios. Y esto es justo lo que os voy a explicar hoy. Y os lo voy a explicar desde la teoría, desde los conceptos que yo entiendo que se deben entender para poder hacer esto bien, y es un concepto que yo llamo contenido modular, hasta la práctica, con un ejemplo de cómo convertir mis vídeos de YouTube en carruseles para luego poderlos publicar, por ejemplo, en LinkedIn o Instagram. El primer paso, por lo tanto, es entender la estructura de los contenidos que publicamos en redes sociales, y por lo tanto, es muy importante entender qué es el contenido modular. Es muy posible que lo que te voy a contar ahora te haya pasado completamente desapercibido, porque cuando un contenido es bueno, las estructuras sobre las que se apoya son prácticamente invisibles. Pero cuando se crea contenido para redes sociales, hay que entender que hay estructuras que funcionan mejor que otras y que se tiende a replicarlas. Y que cuando analizamos estas estructuras vemos unidades de contenido o unidades de información que tienen funciones específicas y que podemos calificar como módulos. Y que entre los diferentes formatos, por ejemplo, entre YouTube y LinkedIn, estos módulos son equivalentes, hay estructuras equivalentes. Por lo que, cuando creamos contenido apoyándonos en estas estructuras, es muy sencillo después transformar de un formato a otro. Es lo que yo llamo la teoría del contenido modular, y esto es algo que ya explicaba antes de empezar a hacer divulgación sobre inteligencia artificial, y que os voy a explicar en este vídeo porque es muy importante de cara a entender cómo sacar el máximo provecho del método que os explicaré a continuación. La producción de contenido modular es algo que se basa en algo muy sencillo como es identificar las diferentes partes que componen una pieza de contenido y establecerles plantillas, diseños o maneras de estructurarse concretas para que sean reaprovechables. Esta estrategia lo bueno que tiene es que nos permite construir contenidos sencillos, por ejemplo, listas de herramientas, listas de consejos, y luego convertir este tipo de contenido en contenido más complejo, combinando herramientas y consejos. O hacerlo al revés, crear primero una pieza muy compleja, y luego separar estas pequeñas piezas para construir piezas más sencillas. Esto, por ejemplo, funciona muy bien cuando se hacen carruseles, bien sea para LinkedIn o Instagram. La clave es esta, está en entender las estructuras que hacen que funcionen cada tipo de contenido para que las podamos convertir en piezas de Lego, donde nosotros escribimos o creamos diferentes contenidos que luego podemos ir reaprovechando. Esto es importante porque la inteligencia artificial es muy buena en esto, en entender estructuras más o menos rígidas y rellenarlas siempre del mismo modo. Por ejemplo, si hablamos de LinkedIn, vemos que normalmente las publicaciones funcionan de este modo. Tenemos un gancho, tenemos un cuerpo y tenemos una llamada a la acción. Es decir, tenemos algo para captar la atención, tenemos un cuerpo donde explicamos el contenido y transmitimos valor a nuestra audiencia, y tenemos una llamada a la acción donde le pedimos que haga algo. A veces simplemente que comente, que dé un like, que vaya a visitar nuestro perfil, lo que sea. Normalmente esta es la estructura ideal de una publicación en LinkedIn. Si nos vamos a un carrusel, vemos que pasa más o menos lo mismo. Tenemos una portada, que no deja de ser el gancho, el motivo por el que queremos que sigan viendo ese carrusel, una introducción para contextualizar y terminar de amarrar el gancho, el contenido y la llamada a la acción. Y si nos vamos a un vídeo, pasa más o menos lo mismo. Tenemos la introducción, donde tenemos que explicar claramente por qué se tiene que ver ese vídeo o por qué ese vídeo es relevante para la audiencia que lo está viendo. Tenemos una careta, que es como lo que separa la portada del contenido. Un primer resumen del contenido, es decir, qué voy a explicarte de un modo más detallado. El contenido, a veces puede haber una pequeña promoción y finalmente una llamada a la acción. Pero como veis, estamos hablando ya de tres redes distintas, donde los diferentes módulos que componen sus contenidos son muy similares. Y si tenemos claro esto, podremos optimizar nuestra producción de contenido, porque si se tienen claras que estas estructuras son homologables entre diferentes formatos, veremos que una decisión fácil a tomar es crear módulos reutilizables que nos permitan escalar la producción de contenido y, por ejemplo, pasar de crear contenido más sencillo a crear contenido más complejo. Y sobre todo, si nos basamos en esta teoría, lo que podremos conseguir es asegurar la coherencia de la marca a través de los diferentes canales. Dicho esto, lo que ahora voy a hacer es, con la ayuda de la inteligencia artificial, tratar de hacer lo que antes hacía a mano. Es decir, identificar elementos de valor dentro de un contenido en un formato para convertirlos en otro formato, respetando mi identidad de marca. En este caso, lo que voy a hacer es un ejercicio muy sencillo. Voy a aprovechar toda la información de mi canal de YouTube, de todos los vídeos de mi canal de YouTube, para crear una base de datos y, a partir de esta base de datos, pedirle a ChatGPT con Code Interpreter que me la procese y me proponga contenidos para otra red social. En este caso, le voy a pedir que me proporcione carruseles. Y le voy a pedir un tipo concreto de carruseles, por ejemplo, recomendaciones de 5 vídeos de mi canal, y que me los agrupe por características, y que además de cada vídeo me proponga un lema o una frase que invite a verlo. Y con todo esto, lo que voy a hacer es automatizar la producción de estos carruseles en Photoshop. Vamos a ver todo el proceso a continuación. Y para hacer esto, lo más importante, teniendo en cuenta lo que os acabo de explicar, es definir muy bien la estructura. En este caso, vamos a hacer unos carruseles muy sencillos que constarán de los siguientes módulos. Una portada, donde estará el título con la temática de los 5 vídeos que vamos a recomendar. 5 slides, uno para cada vídeo que vamos a recomendar, con un pequeño lema que sea el motivo por el que nuestra audiencia le invitamos a verlo, y merezca la pena verlo. Y finalmente, una contraportada con una llamada a la acción, que en este caso será simplemente una invitación a descargar mi ebook. Por cierto, un ebook que si no te has descargado, puedes hacerlo en el enlace que te dejo en la descripción. Una vez dicho esto, os voy a explicar cómo trasladamos todo este procedimiento a herramientas de inteligencia artificial. Como ya os he dicho, vamos a utilizar ChatGPT con Code Interpreter. Lo primero es crear una base de datos con la información que va a utilizar ChatGPT para crear nuestro contenido. En este caso, yo me he creado una base de datos con la URL del vídeo, su título, un enlace al thumbnail y la descripción como temas principales. Hay más información, pero esto es lo que vamos a utilizar. Y con esta información, lo que vamos a hacer, esto es un archivo CSV, es utilizar la función de Code Interpreter de ChatGPT, que si no la conoces y quieres saber cómo funciona, aquí tienes un vídeo donde lo explico, donde lo que hemos hecho es subir esta base de datos y pedirle lo siguiente. Quiero que analices toda la información de esta base de datos de mis vídeos en YouTube. Mi objetivo es utilizarla para crear contenido para generar carruseles en Instagram. Los carruseles serán del tipo 5 vídeos recomendados para. Después de analizar la base de datos, quiero que me propongas 5 carruseles distintos con 5 vídeos que sigan con esta estructura. Dime el título para el carrusel, no hace falta que sea literalmente 5 vídeos recomendados para, sino simplemente 5 vídeos y complétalo como mejor te parezca, y 5 vídeos que aparezcan en la base de datos que utilizarías. Y a partir de aquí, ChatGPT nos hace ya gran parte del trabajo. Primero analiza la base de datos y identifica que hay en cada columna. Identifica que hay un pequeño error porque no había las descripciones de todos los vídeos y reprocesa él automáticamente la base de datos para añadir un no disponible donde no había la información. A partir de aquí, identifica los temas más habituales del vídeo, hay del canal, y lo hace bastante bien. Inteligencia artificial, ChatGPT... Luego hay palabras de relleno que no son tan relevantes, pero, como veremos, una vez ha hecho todo el análisis, descarta este tipo de palabras y se queda con las relevantes como es IA, ChatGPT y Tutorial. Y una vez se ha hecho una idea de qué va mi canal, me propone los diferentes carruseles. En este caso me proponen los siguientes carruseles. 5 vídeos de IA que debes ver y 5 vídeos recomendados. Carrusel, lo último en ChatGPT y diferentes vídeos recomendados. Tutoriales que no te puedes perder y diferentes tutoriales que hay en mi canal. Descubre más sobre inteligencia artificial y avances en inteligencia artificial. A partir de aquí deberíamos revisar, evidentemente, que los 5 vídeos seleccionados sean relevantes, pero en caso de que lo sean, y lo demos por bueno, le podemos pedir algo como esto. Perfecto, ahora quiero que crees una tabla para cada uno de estos carruseles. La tabla debe contener la siguiente información. Título del vídeo, lema, frase descriptiva del contenido y la relevancia del vídeo que invita a verlo, thumbnail, enlace al thumbnail de la portada. Para escribir el lema no es necesario que te ciñas la información de la tabla, puedes redactarlo a partir de cualquier otra referencia o conocimiento que tengas de la obra. No puede tener más de 12 palabras. Empecemos por el carrusel de 5 vídeos de inteligencia artificial que debes ver. Y ChatGPT automáticamente nos crea una tabla de este tipo, que con diferentes iteraciones yo he ido mejorando hasta llegar a una tabla donde queda esta estructura. El título, el lema y el enlace al thumbnail. Y con esta tabla yo ya puedo irme a Photoshop y automatizar la producción del contenido interno de todos los carruseles. Vamos a ver cómo. El primer paso es preparar el archivo de Photoshop, como veis en pantalla. Tengo cuatro capas, dos de ellas son de texto y una de imagen. Es importante nombrar las capas bien, ya que este será el nombre que utilizaremos en cada columna de nuestro archivo CSV. Para preparar el archivo CSV lo podéis hacer con Google Sheets. Copias y pegáis la tabla de ChatGPT y nombráis las columnas con el mismo nombre de las capas de Photoshop que queráis sustituir. El siguiente paso es descargar la base de datos en formato CSV. Tan fácil como archivo, descargar y clic en valores separados por comas. Para conectar Photoshop con la base de datos vamos a usar un script. Tranquilos, tiene una prueba gratuita de 30 días y se puede descargar sin registrarte. Dentro de la página web descargamos la versión de prueba. Si queréis más información de cómo funciona el script en la misma página, tenéis un tutorial muy completo. Una vez tenemos el diseño y la base de datos hechos, toca instalar el script y configurarlo. Para instalar el script, el modo más rápido es File, Script y Browse. Y seleccionáis el script descargado. Una vez cargado el script, podéis ver que hay tres apartados. En primero se configura la base de datos y si está separado por comas o semicomas. Si lo has creado con Google Sheets, selecciona comas y clic en File para seleccionar tu archivo CSV. El siguiente apartado tienes que seleccionar la configuración de las imágenes. Si tenéis imágenes con un enlace web, selecciona la primera opción. El tercer apartado es donde configuramos como queremos los archivos de salida, su ubicación y su formato. Una vez lo tenéis todo configurado, le damos clic a OK. Esperamos un momento a que procese todas las imágenes. Vamos a la carpeta donde hemos seleccionado la salida de las imágenes y ya podemos ver los resultados. Y así sería como se hace en Photoshop. A continuación te voy a explicar cómo se hace en Canva, pero antes déjame hacerte notar que te he colado otro uso de la inteligencia artificial para crear contenido en redes sociales. En este caso, esta parte del tutorial en Photoshop lo ha hecho Albert y ha utilizado mi voz clonada para darle la locución y darle un poco de continuidad al vídeo. Por lo que en casos concretos como estos, en los que queremos dar cohesión pero una parte del vídeo no lo podemos hacer nosotros, la inteligencia artificial también puede ayudarnos. Y a continuación, seguimos con el tutorial para hacerlo en Canva. Lo que hemos hecho en Photoshop se puede hacer también en Canva de un modo muy, muy fácil. Eso sí, se tendrá que utilizar una herramienta que solo tiene disponible los usuarios Premium. Pero se hace de este modo. Lo primero de todo es tener preparada la plantilla que vamos a utilizar. Y como es una plantilla, yo lo que os recomiendo es que nada más abrirla hagáis una copia. De este modo la podréis reaprovechar todas las veces que haga falta. En este punto vamos a utilizar la siguiente herramienta Premium que está disponible aquí en Aplicaciones. Clicamos en Apps. Nos vamos a Book Create. Y en este punto podremos empezar a introducir nuestros datos. Nuestros datos que están estructurados en una tabla. Le podemos dar, por ejemplo, a entrar datos manualmente. Y en este punto simplemente nos colocamos en la primera casilla, le damos a pegar. Y podemos pegar la información directamente de la tabla que hemos creado en ChatGPT. Si os fijáis, falta la información de la imagen porque no permite cogerla de fuentes externas. Por lo que las tendremos que añadir manualmente. Este es el único detalle que no se automatiza con Canva. En este punto le damos a crear una columna con AddImage. Aquí se nos crea una columna para imágenes. Y aquí deberíamos ir vinculando cada imagen. Yo ya las tengo subidas. Pues tendríamos esta de aquí. Teníamos la de crear presentaciones. Tendríamos la de editar imágenes. Este de aquí. Tendríamos el cómo aprender idiomas. Y a este. Y el tutorial de ChatGPT. Que sería este de aquí. Una vez hecho, le damos a Done. Pero antes de darle a Done, es interesante cambiar el nombre de las columnas para que los podamos identificar más fácilmente. En este caso, este sería el título. Y esto sería el lema. Y esto sería, pues, la imá. Ahora sí. Le damos a Done. Y en este punto tenemos que vincular cada uno de los campos dentro de la plantilla. Para hacerlo, nos ponemos encima de uno. Botón derecho. Conectar data. Título. Aquí lo mismo. Botón derecho. Conectar data. Lema. Aquí lo mismo. Botón derecho. Conectar data. Imágen. Y una vez hemos hecho todo esto, aquí abajo hay un botón donde pone Continuar. Le damos a Continuar, nos dice las páginas que creará, le doy a Generar las 5 páginas y automáticamente se me genera el carrusel entero. En este punto, como os podéis imaginar, falta la portada y también falta la contraportada. ¿Cómo las cargamos? Del siguiente modo. Vamos a Proyectos. Nos vamos a Plantillas de YouTube. Y aquí tengo las dos plantillas. Selecciono, por ejemplo, esta de aquí. Ahora, pasa New Page. Y una vez introducida, lo único que tendríamos que hacer es reordenarla. Aquí la tendríamos. Ya tendríamos hecha la portada. Y ahora nos faltaría la contraportada. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos aquí. Seleccionamos la contraportada. Le damos a Añadir como una página nueva. Y se nos añade al final. Y en este punto, lo único que tendríamos que hacer es darle a Compartir. Download. Download y, por ejemplo, descargar como PDF. Y este sería el resultado final. Tenemos aquí el PDF con el recopilatorio de los cinco vídeos con su lema y la llamada a la acción al final. De este modo tan sencillo, también podemos automatizar la producción de contenido con inteligencia artificial apoyándonos en Canva. Este es un ejemplo muy básico de crear carruseles. Nosotros vamos a seguir experimentando y seguramente llevándolo al terreno práctico, es decir, publicando contenido de este tipo en nuestras redes sociales. De modo que, si queréis que os vayamos explicando el resto de experimentos que vamos haciendo, dímelo en los comentarios e intentaré traeros más vídeos de este estilo. Deciros que, por ejemplo, una aplicación casi inmediata, idéntica a esto que os acabo de explicar, es en vez de extraer la base de datos de un canal de YouTube, extraer la base de datos de un blog WordPress donde tenemos la imagen destacada y donde la inteligencia artificial puede hacer un resumen para crear carruseles similares. Y en caso de que no tengáis una página web WordPress y queráis tenerla, os recomiendo que veáis la oferta de Hostinger que os he dejado en el enlace de la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo.